Más de tres empresas confirmaron su participación para la Rueda de Negocios de la Fexpo Pando 2018. Recordemos que este evento se llevará a cabo del 2 al 5 de agosto. Estamos en las inscripciones sobre la séptima Rueda de Negocios Internacional que se va a realizar en Cobija, en Cámara de Comercio. Hemos hecho ya las invitaciones, tanto Río Branco, Aque, Rondonia, Perú, Puerto Maldonado y locales, no nacionales, tanto Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Ya, bueno, estamos solamente esperando las confirmaciones de todas esas empresas. Son de agencias de viajes internacionales, tenemos una de industrias, empresas de industria de Cochabamba que son de acero y han confirmado y tenemos locales que es la empresa Ecoteco, tenemos la veterinaria San Sebastián. La gestión pasada se tuvo grandes resultados en cuanto a inversiones con diferentes empresas, este año se pretende superar el monto de inversión. Sí, porque es una estrategia comercial, tanto local, nacional e internacional. El año pasado hemos tenido casi uno de 300 mil bolivianos que se han hecho intercambios de negocios aquí en Cobija. Tanto empresas, sí, fue muy importante, así que hemos tenido empresas de La Paz, de la Monopol, tuvimos la industria del Fideo, así que, bueno, ojalá que este año queremos que sea superior al año pasado.